Hospicio de Santa Sofía Luego de la destrucción de las murallas, se abren grandes espacios para futuros establecimientos, avenidas y urbanizaciones que se integrarían sin límites de por medio de la trama de una nueva ciudad en expansión. La avenida Grau de ahora se hizo sobre el trazado de la vieja muralla y pasó a ser un arbolado boulevard. En plena bonanza económica en la segunda mitad del siglo XIX, producto del guano, hace una aparición el francés Gustave Dreyfus, comerciante que se convirtió en el único concesionario del comercio del preciado fertilizante. Su esposa peruana, Sofía Bergman, muere en París y Dreyfus comienza a construir este edificio para que sirviera de hospital en 1872. Y en memoria de su esposa construye uno de los más bellos cenotafios que se colocó en el patio de este lugar. Y luego se trasladó al cementerio presbítero maestro. Por temas políticos, el hospital nunca se equipó y Dreyfus abandonó el Perú. El edificio quedó sin uso permanentemente hasta que en 1905 se compró el lugar para trasladar la Escuela de Artes y Oficios, nombre con el que se le conoció por mucho tiempo al hoy Instituto Superior Tecnológico Público José Pardo. Así que comenzó a formar técnicamente a fundidores eléctricos. Por ejemplo, aquí se construyó el primer avión completamente peruano en 1909 para Carlos Tenagún. Trabajó y estudió Artemio Ocoña, el escultor, entre otras personalidades. El edificio es típico del academismo clásico de fines del 800, pero con una historia detrás que el Hospicio de Santa Sofía sea un patrimonio de la ciudad. Hospicio de Santa Sofía. Nuestra Lima del Bicentenario.